Bueno, existe el tema Quiero Tere, existe la competencia Quiero Matete, ahora existe el Quiero un Fernet con hielo. Yo también quiero un Fernet con hielo. Vamos a escuchar el tema, aunque la imagen, madre mía. Es como, a ver, yo no quiero ser malo, pero la combinación de Capri. Ah no, me equivoqué, perdón, este no es Capri. Pero estos tipos tienen plata, o son albaniles, o no sé. Pero antes que nada, créditos al creador, que, espera. A Luis Oficial, que es el creador de este video. Como primer pausa del video, me sorprende que esa radio aún siga andando con la antena oxidada y que ande esa radio. Porque esas radios son viejísimas, hermano. Esas radios... Esas... Esas... Esas radios... Mirá, esas radios... Mirá... Esas radios... Esas radios hace rato que no se venden nada. Esas... 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 Esas radios, porque esas radios tienen linterna incluida. Es como que vos podés escuchar música, mientras estás haciendo vigilancia de noche. ¿No? Encima con la antena esa, papi. Encima... Ah, batería, guacho. Es hermosa. Y por lo que puedo ver, estos tipos son albañiles porque tiene un poquito de polvo. Es como que tiene un poquito de polvo y para mí que estos chicos la usan para escuchar mientras están taladrando o están haciendo mezcla. Creo que es bastante común, eso. Eh, compa, hace un regalor. Si tomamos un fernet... Dale, pelado. Blanca, mejor. Dale, pelado. Quiero un fernet, un fernet, un fernet con tuas. Quiero... Detalles... A ver, un pequeño detalle que no importa en el video. Pero... Allí atrás... Hay una pileta en el... En... Casi... En casi en la calle. O sea... Y... Y la verdad... Y la verdad yo voy a hacer algo. Felicito a esas personas que ponen esas piletas en la calle con agua. Para que la gente que no tiene pileta... Que no tiene pileta, que no pueda pagarla. Se bañen en esa pileta que está en la calle. La verdad que los felicito. Hacen... La verdad que los felicito porque... Es como que son... Buenos... Buenos o vecinos porque justamente... Esas piletas... ¿Quién la robó a esas piletas? Porque... Usualmente... Usualmente... Esas piletas son... Tan viejas... Tienen parches... Nadie... Es como que nadie la va a querer comprar. Entonces la arma en la ciudad de agua... Hacen los chicos del barrio que no tienen pileta... Comparten una... Un lindo... Momento ahí... Ahí... Ahí en la calle... Sí... La verdad que es muy bueno. ¡Epa! Alto ritmo se te va ayer. UNA CORTADA Bueno... El video es cortito... Dura 47 segundos... Disculpen... Disculpen... eso no... La verdad que... El video está bueno... Me pareció muy cortito... Muy cortito el video... Pero bueno... Espero que... ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Amigo! ¡Pará que era para el video! ¡Amigo! ¡Era para el video! Espero que el creador del tema haga un videoclip entero de esta canción y lo suba a YouTube porque... Porque este tema la va a romper, tapar odiar. Es increíble. Me gustó esta parodia, me encantó. Yo ya había hecho una reacción antes, pero la borré accidentalmente. Aprete el botón equivocado, entonces tuve que grabarla de nuevo. Créditos al creador, me gustó tu video. Yo no creo que esté viendo este video, pero me gustó muchísimo.